Quiero que me quieras de una forma menos tensa Para desbordarte debo llenarme de voz Está muy titrante el deseo se hace denso Cusas tan tenues, suaves, quiebres Siento recorrer por mi cuerpo todo un río de sangre que me elevará Creo anhelar psicodelia que me inunde y no que desaparezca ¿Qué dirás? Si te pido desatar, hablaré de cruzar el fuego Me darás elasticidad ¿Qué dirás? Si te pido desatar, hablaré de cruzar el fuego Me darás elasticidad Quiero que me llenes de momentos estridentes Para componerme debo quebrarme con vos Estamos tirantes Relativamente fuerte En un instante Esto nos golpeará Lo podremos comprobar Siento recorrer por mi cuerpo todo un río de sangre que me elevará Creo anhelar psicodelia que me inunde y no que desaparezca ¿Qué dirás? Si te pido desatar, hablaré de cruzar el fuego Me darás elasticidad ¿Qué dirás? Si te pido desatar, hablaré de cruzar el fuego Me darás elasticidad ¿Qué dirás? Si te pido desatar, hablaré de cruzar el fuego ¿Qué dirás? Si te pido desatar, hablaré de cruzar el fuego ¿Qué dirás? Si te pido desatar, hablaré de cruzar el fuego ¿Qué dirás? Si te pido desatar, hablaré de cruzar el fuego ¿Qué dirás? Si te pido desatar, hablaré de cruzar el fuego